¡Muy buenos días chicos! El día de hoy vamos a ver cómo se escribe la familia de la letra L. Pongamos mucha atención. Esta es la letra L. Aquí tenemos las cinco vocales. Vamos a trazarlas. La letra E, la letra A, la letra I, la letra O y la letra U. Ahora vamos a ver su unión con la letra L. Vamos con la L. Empezamos con la letra L, bajamos y continuamos con la vocal E. Ahora vamos con la la, primero la L y después la A. Formando la. Continuamos con la li, la L y después la I. No se nos olvide el punto. Continuamos con la lo, una L y una O. Por último, la L, la L con la U. Muy bien, ya tendríamos la familia de la letra E. Le, la L, la L, lo y Lú. Como nuestro amigo el... León. Muy bien, chicos, esto sería todo acerca de la letra L en cursiva y su familia. Hasta pronto.